El modelo de gestión ferroviario El modelo de gestión ya lo entendí, ellos se llevan toda la plata y nosotros la ponemos De estos años, que me parece que el gobierno, más allá del episodio tráfico de ayer, va a tener que cambiar de alguna manera Porque es un modelo de gestión que realmente no cierra por ningún lado, salvo, como vos decís, para algunos que se llevan el dinero El modelo de gestión se basa en un estado que pone todo el dinero, que paga, para que te des una idea, el 70% de los sueldos de los empleos ferroviarios Que paga absolutamente todas las obras de mantenimiento del tren y que paga las obras de infraestructura ¿Y entonces? ¿Y qué pone el tipo que...? Pero quien gerencia los trenes, hoy en Argentina es, al igual que en la década menemista, concesionarios privados Salvo algún caso, como es el caso de la línea roca, donde se constituyó la UGOFE Una asociación de empresarios privados, los otros tres que gerencian el resto de los ramales TBA, Metro, Vías y Ferrovías Pero donde hay una fortísima injerencia del gremio, de la unión ferroviaria, participando también ahí en las decisiones Entonces, es un modelo de gestión que yo llamaría empresaria, de concesionarios privados, estatal, sindical Donde el principal, y te diría por lejos, único pagador Es el Estado Es el socio bobo de siempre, el Estado Que tiene una bolsa enorme de dinero, de subsidios, que canaliza a través de concesionarios privados o de sindicatos No te entendís si el Estado participa de la propiedad de la empresa también No, en la concesión de los 90 No, o sea La propiedad en realidad, los tres son del Estado Pero los ha concesionado a administradores privados Está bien, o sea, por ejemplo, el Roca es de las tres líneas más el sindicato y nada más Sí, en realidad formalmente en la UOF están ferrovías, metrovías y TVA Pero ahí en todas las decisiones pesa muy fuerte un gremialista que se llama Juan Carlos el Gallego Fernández Que es el número dos de Pedraza Y quien aspira a suceder a Pedraza en la unión ferroviaria Y que participa en absolutamente todas las decisiones Decisiones que pasan desde lo laboral hasta mantenimiento, hasta obras de infraestructura Mirá esta placa donde vos ves la magnitud de los subsidios que se están volcando este año y el próximo a los trenes Este año en el presupuesto hay 3.425 millones de pesos Y en el año 4.025 Más de 4.000 millones de pesos para el año próximo Veamos cómo es el modelo de gestión en el caso de la línea roca En el caso de la línea roca, el Estado entonces pone todo el dinero, la mayor parte de los sueldos Solo una parte de los sueldos se pagan con el ingreso de los boletos Paga absolutamente a todos los servicios de mantenimiento y hace las obras ¿Qué sucedió en el Roca? Que han aparecido muchas empresas que son a su vez subcontratistas de la UGOFE Que es los tres concesionarios privados Ahí está la tercerización Claro, esta tercerización de empresas son las que brindan los servicios Que van desde obras en las vías, mantenimiento de vías y desmalezamiento La vigilancia, la limpieza Los típicos servicios tercerizados Que en los otros ramales, los concesionarios privados Esto ocurrió en Metrovías, ha ocurrido con todos los concesionarios privados Suelen tener servicios tercerizados En algunos casos con personas de la propia empresa Para sobrefacturar esos servicios al concesionario Y el concesionario después pasarle la factura de subsidios inflada al Estado ¿Se entiende? Sí, sí Achican las ganancias del concesionario Inflan los costos y le pasan los subsidios, la factura de subsidios al Estado En el caso de UGOFE, esto puede ocurrir Pero como es muy fuerte la participación en las decisiones Insisto, de la Unión Ferroviaria y del Gallego Fernández Hay sobradas sospechas De que quien está, en muchos casos, del otro lado Entre las empresas tercerizadas Facturándole a UGOFE Son personajes del propio gremio de la Unión Ferroviaria Es decir, que el gremio está como representante de los trabajadores Y a su vez como empresario en alguna de estas empresas tercerizadas De ahí, que en estas empresas tercerizadas Los sueldos son muy bajos Porque están bajo los convenios básicos de la UOCRA O de Comercio Esto es rarísimo, lo hablábamos ayer ¿Cómo puede ser que se den la UOCRA? Si son ferroviarias No, ¿cómo puede ser que el gremio de la Unión Ferroviaria No pelee como hace Moyano Para tenerlos, claro Para tenerlos adentro Y hay dos explicaciones posibles Una Reciben más guita Una que es cierto Que muchos de los empleados de estas empresas tercerizadas Simpatizan con agrupaciones de izquierda Y el sindicalismo tradicional, más ortodoxo de la Unión Ferroviaria No quiere sumar afiliados al gremio Que vengan de la izquierda Porque no quiere meter a tipos que después le disputen el liderazgo dentro de la Unión Ferroviaria Pero la otra cuestión, que es menos ideológica y tiene que ver con estos negocios Es que a estas empresas, si hay personajes del gremio que están del otro lado del mostrador Le conviene tener salarios mucho más bajos en estas empresas Porque después tiene una diferencia mucho mayor, una ganancia mucho mayor Cuando le sobrefacturan al UGOF Ahora vos fijate que en este modelo ¿Por qué funciona este modelo? Porque hay un socio bobo El socio bobo Hay que ver si los empresarios Si los funcionarios también son bobos O hay algunos Interesados Funcionarios pícaros dentro de un modelo perverso El socio bobo es el que pone esta bolsa enorme de subsidios Sin saber a dónde van a parar Y lo que yo te decía del tema de Pedraza o del Gallego Fernández De la inserción que tiene dentro de la parte estatal en este momento Del gobierno kirchnerista Es porque las segundas líneas De la subsecretaría de transporte Han sido copadas Por gente de los ferroviarios Ya sea de la Unión Ferroviaria de Pedraza O de la fraternidad de Maturano De hecho, vos fijate El subsecretario de transporte Que es Antonio Guillermo Luna Es un gremialista Reconocido que responde directamente A Maturano El subsecretario de transporte ferroviario Esa es una de las versiones que hay Y déjame completar con esto Hay dos empresas que se crearon Que el Estado creó como empresas estatales El año pasado Cuando se armó, te acordás, un gran revuelo ¿Por qué se creó la UOF? Porque el concesionario privado de la UOF Era Sergio Tasseli Nosotros, te acordás, el viejo amigo Tasseli Hemos hecho muchas denuncias sobre Tasseli Era un desastre lo que sucedía con el Roca Le quitan la concesión y se lo dan a los otros tres concesionarios privados Y simultáneamente Con un anuncio grandilocuente Debido de la Presidenta Se crean dos empresas estatales Para canalizar Toda la apertura de nuevos ramales O de algunas empresas ferroviarias Esas dos empresas Una es la operadora ferroviaria Sociedad del Estado Que tiene los nuevos ramales ferroviarios Por ejemplo el tren del Chaco El presidente Es Juan Araya Que responde directamente a Pedraza Es un hombre de Pedraza Y la otra empresa Que es la operadora ferroviaria Perdón, es la operadora ferroviaria Sociedad del Estado Y la otra empresa Que lo que administra es la infraestructura Las obras de infraestructura Que se llama ADIF Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado El presidente José Nicanor Villafañe Es un hombre que responde directamente A Maturano Al jefe de la fraternidad Entonces ¿Qué hizo el gobierno? Le dio A los gremios Asociados A los concesionarios privados Directamente el manejo de los trenes Y todos los meses Se pone una bocha de subsidios Que se canaliza A través de estos dos actores protagónicos Bueno, fíjate Por eso justamente es raro escuchar La escuchamos hoy a la tarde A la presidenta Hablar de todo esto Y hablar de la mafia Como si no la conociera Porque quizá no la conozca directamente Pero políticamente la está avalando En la unión ferroviaria Y en un segundo hablamos de ese tema